¿Qué pierde la sociedad cuando pierde a un líder o una lideresa sindical? Pierde a un ser humano lleno de principios y con la convicción de buscar equidad en una sociedad tan desigual. Pierde a un ser humano con la entrega necesaria para contribuir a un país mejor. Se pierde al ser humano que con su tenacidad aporta y defiende la paz en nuestro país. Se pierde al padre, a la madre, al hijo, a la hija, al amigo, a la amiga, al vecino, a la vecina, al familiar. Que lo único que hace es luchar por buscar un mejor bienestar y una mejor sociedad. La sociedad pierde la oportunidad de continuar mejorando. La sociedad pierde al gran ser humano. La sociedad pierde a ese gran líder. La sociedad pierde a esa gran lideresa. La sociedad pierde a esa gran lideresa. La sociedad pierde a esa gran lideresa. La sociedad pierde al gran ser humano.